En esta marcha se observó la presencia de una buena cantidad de estudiantes, quienes dijeron que se retomó la participación luego de varios años. Pues la iniciativa que nosotros tenemos es por la necesidad que surge del pueblo de Guatemala que reclama justicia, que reclama paz y sobre todo una libertad que desde hace muchos tiempos como guatemaltecos y eso se ha trasladado de generación en generación hemos buscado. Tenemos un aproximado de jóvenes de entre 400 a 500 jóvenes, todos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Occidente CUNOC. Por otro lado la clase trabajadora sindical que como cada año ha solicitado mejoras en las condiciones de trabajo, como el logro de la jornada de 8 horas que fue establecida hace 125 años. Ya que el día de hoy es una fecha muy importante para todos los trabajadores que se denomina la jornada por las 8 horas, el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que surgió el primero de mayo específicamente en 1886. La lucha de los pueblos, la lucha de Guatemala por las reivindicaciones laborales, por la libertad de organización sindical y obviamente una Guatemala justa, democrática y humana que es lo que queremos los guatemaltecos. Dentro de sus peticiones está la conciencia a los políticos durante la época electoral. A esos políticos que no estén con sus discursos demagógicos, sino que sean reales, que sean realistas, que pongan los pies sobre la tierra y que sepan que Guatemala necesita salir de este estancamiento económico, político, social y cultural.